No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un abrazo a todos y un saludo a toda la promoción Espero que para el próximo año nos acompañe mucho más No, 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 no No, 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 no No, 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 no juntos, ojalá porque esta instancia esta secuencia no se pierda nunca, un abrazo a Julián un abrazo a tus compañeros de promoción que estamos pedidos Julián Palacín, promoción 1969, la promoción del fútbol, viva la promoción 1969 del colegio San Agustín viva 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 que viva que viva y que viva que viva y que viva promoción 69 estoy contento de lo que me con mis amigos de la promoción, son 42 años por eso viva el Perú carajo viva soy uno de los afortunados por pertenecer a la promoción en broma la promoción pornográfica pues es la promoción que lleva el bar la vanguardia aquí de todas las promociones y nuestra sección, la C somos más del 3 cuartos del 3 cuartos de toda la promoción que hemos venido por eso más amor viva la mujer eso luis godoy promoción 1969 soy de la B rodeado de todo en la C pero acá en julio el 7 se ha acordado en la final de fútbol nos ganaron 3 a 0 3 a 0 lo ganamos por eso no se muera siempre soy de la B este pico yo no estaba tapando este pico es a nombre de Jesús que está en Venezuela si que si no hay repartos y quita por eso de la promoción 69 que está en la C más seguido este local es maravilloso también por eso nos permite estar acá reunidos cada año además la C somos cualquier cantidad que empieza con C las dos palabras luis diálogos mario salas este yo soy he sido el favorito del padre miguel del padre arceño y de todos los padres que hemos decidido hacer la vida imposible en este en este en este colegio en esta promoción es la máxima que ha podido hacer en este proyecto una buena un cariñoso saludo para toda la familia de la promoción 1939 del colegio San Agustín todos mis hermanos con los cuales me reencuentro después de 365 días un abrazo para todos ellos Juan Carlos Estrella compartiendo nuevamente un año más con todos nuestros hermanos de la promoción 69 de San Agustín ojalá que el próximo año podamos juntar a más gente muchas gracias hola como están José Remar les mando saludos a todos ustedes hemos pasado toda una toda una tarde muy hermosa realmente estamos muy contentos de este reencuentro con todos los compañeros un abrazo muy fuerte para todos y que vive el San Agustín un saludo para todos los compañeros presentes para los compañeros ausentes y esperamos que los acompañen el próximo año ¿su nombre? Willy Coca Raúl Andrade un saludo para todos mis compañeros espero que vean el próximo año le deseo un saludo a todos hemos cumplido 42 años de estar juntos y si queremos estar hasta los 100 años me despido hace novembro dice su nombre un saludo sí Alberto Sueiras acá estamos reunidos todos los de la promoción del año 69 de Política San Agustín la mayor parte somos de la sesión C un saludo para todos gracias un saludo un saludo Mucho río No voy a ver si hacemos alguna cosa La maleta ¿Hay? ¿Hay?